¿Por la droga cree usted que todo esto ha sucedido? La falta de control, la falta de control, el gobierno no hace nada por los chicos, se están muriendo, los chicos están haciendo cosas que no tendrían que hacer. ¿Pasa mucho en el barrio esto? ¿Hay mucha droga? Sí. ¿Qué hace la policía en el barrio, señora? Lo que puede, lo que puede, necesitamos más, mucho más. No nosotros, todo Salta, todo el país. Nosotros necesitamos que el gobierno esté, que las autoridades estén y que cuiden y protejan a los chicos. Se nos escapan de las manos los adolescentes. Sobre todo los padres tenemos que cuidar a los chicos, porque acá hay muchos chicos que se están desviando de su comportamiento, de la educación y de, bueno, están en la vagancia. Y aparte, también es un barrio de paso, que vienen gente de Limache, de esa parte que es tan temida. Nosotros tememos mucho a esa gente, no sé por qué, porque ha pasado muchas cosas también. Pero, y bueno, no sé, cómo se podrá solucionar este tema. ¿Qué opinión tiene? Este es un barrio que se caracterizó siempre por la tranquilidad, porque somos de todas trabajadoras, estamos en nuestra casa, somos solidarios entre nosotros. Que haya pasado esto realmente es terrible, nos golpea muy duros. ¿Usted la conocía a la contadora? Sí, de siempre, de que vivimos acá. ¿Cómo eres? ¿Cómo era como persona? Bien, era una persona sola. Se dedicaba a su trabajo. A su trabajo, nada más. Y cuando podía hacer algo por los demás, lo hacía, no había ningún problema. No tenía problema con nadie. Hasta donde yo sé, no. ¿Usted la conocía a la contadora? ¿Qué nos puede contar de ella? Sí, de vista, la he conocido, la he visto varias veces, porque somos vecinos. Y yo ando trabajando de un lado para otro y de empleada doméstica, así que más o menos veo las cosas. Así que, pero bueno, muy conmovida por este tema. ¿Qué nos puede decir de Carmen? ¿Cómo era como persona? Buena, era buena. O sea, yo la veía siempre muy recta porque era profesora. Sé que vivía sola. Y bueno, para mí era, a mi poco conocer, era profesora de contabilidad o matemática, no sé. Pero, pobre, la verdad que me sorprendió por todo lo que estoy escuchando. Los vecinos tenían pensado ayer concentrarse justamente en la plaza principal pidiendo por la seguridad, ¿no? Claro, claro. Me enteré que había habido, no sé, una serie de robos impresionantes que tampoco sabía. Así que, pero dicen que sí, que todo el mundo. Estábamos invitados a concurrir a la plaza principal. Y yo supongo que tenemos que llamar la atención para ver si nos brindan seguridad.